¡Bienvenidos a Cero Patente! Estoy aquí con David Zanillo Panteca. ¡Listo! ¡Está listo de rumbo! ¡Banjo! ¡Kazui! ¡Twite Life! No, es el uno. ¡Twite Life! Es una película con Batman. Bueno, sí. Ya se aprobó. ¿Qué opinas de ese güey como Batman? A mí no me afecta mientras lo haga bien. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Si lo hace mal, la vacilla podemos cagar. Por ejemplo, ya en el Eto II decían Un buen chico ser el mejor guasón. ¿A poco fue Guasón? Sí, la de Suicide Squad. ¿A poco salió la película de Suicide Squad? Sí, con Will Smith. No mames, Will Smith sigue actuando. ¿Y no se echó a Harley Quinn? Como debería haber sido. ¿No se echó a quién? A Harley Quinn. ¿A quién? De hecho, se le debió de echar a Harley Quinn. ¿No te puedes agarrar con tus dedos de mierda? Con tus dedos de oso. ¿Es lo que estaba pensando más eso? Este... ¡Mira un pájaro! Debería, ¿no? Es un pinche pájaro. ¿Qué es eso? Ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¡Ah, qué estápida! ¿Qué pasó? Pues ahí hay notitas, pero quería llegar a este de acá. Ok, entonces, ¿está bien? O sea, las notitas sí son importantes. ¡Hola amigo! Hace mucho que no veía a una persona aquí. ¡Pero estoy atrapado! ¡Ayúdenme a bajarme! ¡No, no! ¡Tanquito de cangrejo! ¡No es mi culpa verte lastimado! ¡Es que soy muy peligroso! ¡No manches! ¡Pero yo te amo! ¡Lo mataste! O sea, te has matado a todas las personas que viven en la playa. A las personas animales. Todos los curros. A los seres. Pero es que todo tiene ojos, güey. Hasta la pinche cubeta, una pinche cubeta marihuana que ayudamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior. La cubeta marihuana. La cubeta marihuana. Era como, este, como Forky. ¡Ah, no mames! Forky es la neta. ¿Sí? Es basura. ¿Te cazarías con él? Me cazaría con Forky. Me encantaba que se quede a la basada cada rato. Es una metáfora. De la vida. ¿Es en serio? Sí. Es muy profundo, no lo entiendes. ¿Qué te rías de algo tan profundo? De la vida. O sea, hay gente que ha muerto por eso. Dicen que, al momento en que se avienta del camión es como un suicidio. Porque no acepta lo que es en verdad. Wow. Más bien aceptó lo que es, ¿verdad? ¿Por eso suicidó? ¿Por eso suicidó? Y él no quería hacerlo. Entonces suicidó porque él quería hacer otra cosa. Él quería hacer una basura, exacto. Ok. Mira, creo que también me puedo convertir en algo. Creo que no es aquí, pero creo que se usan en otro nivel. ¿Te puedes transformar en algo? Ajá, sí. Te puedes transformar en una amiga, ¿no? En un delfín, ¿no? En un delfín hermoso. Frondosos, delfín así. Uf, papá. Ahí está el cadáver del pinche cañerojo que matamos. Ahí está el otro pinche gamborimbo ahí. Votándose. Ay, no. ¿Qué pasó? Puede volar un otro día. Mira a mi trofeo. Uf, broma. Y lo mataste. Él tenía miedo y estaba buscando en un lugar donde refugiarse de ti. Y ya voló. Estaba buscando donde refugiarse de ti y le caí tú de encima. No lo vio mentir. Es como, ay, aquí, 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 aquí. ¡Sobrecito! Me volió. Ahí estaba un ginger, ¿no? Aquí se hizo chingadera. Un moho. Un coso que explota. ¡Bum! Es un gamborimbo. A ver, tócalo. ¿No le afectó tu voz? Ah, wow, que sí. Wow, es un maestro del esquive. Exacto, ¿te piensas cómo esquivó todos los ataques? Sí, con los zombies. ¿Qué es eso? ¡Ninjo! ¡Está desnudo! ¡Ninjo! ¡Ninjo! Imagen desbloqueada del juego. De jugador, ¿no? O sea, ya desbloqueas a todos los... a los... a los Wimbos, ¿o cómo se llama? ¡Ninjo! ¡Wimbos! ¿A los Wimbos? ¿A los Wimbos? ¡Wimbos! Es cuando... cuando agarra una pieza y suene... ¡Tacatacán! ¡Tacatacán! ¡Tatarán! Ahí va. Ahí se engabó. Ahí es donde ya acabó. El juego. El juego. ¿Qué falta para eso, no? ¿Y las notas para qué son? ¿Qué le pasa? Para ir desactivando... ¡Ah! Puerta. Que no nos van a dejar pasar. Ahí están dos calaveras de tu hermana. Digo, de la hermana de Momboyombo. Momboyombo. ¿No me está descuartizado tu hermana? No, la hermana de Momboyombo. ¡Ay, cabrón! ¡Momboyombo! ¡Ay, ay, yay! Sí, lo vi. ¡Bomboyombo! ¡Rola! ¡Ay, ay! Hay vidas, hay vidas. ¡No! ¡Ah, sí! Son vidas esas cosas. ¿Qué son? ¡Mieletina! No las agarres todas porque luego se quedan ahí esperándote. Órale. Tiene guardado este... Tiene... 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 Tiene remoria el juego. Tiene remoria. Sí, no sé. ¡Ahí hay una! ¡Uf! ¿Y cómo vas a llegar sin que te muerda el tiburoncino? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Eso y crackers! ¡Y galletitas! ¡Ay, cabrón! Joder. ¿Tienes aparecido? Sí, es... Es un tiburón fantasma. ¿Es un tiburón fantasma? ¡Café y viento! ¡Ay, no! Ok. En teoría, tienes que recuperar todo lo que está en el mapa, ¿no? Ajá, sí. Aunque no me acuerdo cómo llegamos ahí. ¡Mira! Sí, es un tiburón fantasma. Es un tiburón fantasma. O sea, aparte del ser un tiburón, es un fantasma. Es como película de Sharnado, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! O sea, no lo recomendaría, pero pues sí está cagada. O sea, para verlo en un domingo... Si no tienes nada que hacer en un domingo, tal vez podrías hacerlo. En un domingo baja. Si quieres hacerte mucho daño... En un domingo de pajita. Igual y deberías verlo. ¡Oh! ¡Ahí hay un guacahuaca atrás de la concha de la madre muerta! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Ah! Ponenla la canción de el oso perezoso que vuela. ¿Qué es eso? ¡I believe I can fly! ¿Es un oso perezoso? ¡Ah! ¡Pues no sé! ¡Ah! ¡Ah, pues no sé, ahí sale en el meme! ¿No es porque es un pedo, de él? ¿No es porque es... ¿De qué es pervertido? No es un perezoso, ¿no? ¿Has visto el perezoso que se pone a la calle y lo alza? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Ya me acordé, yo creí que decías porque... Ah, o sea, cada vez que tiras una pluma puedes elevarte, a ver otra vez. Yo creí que... De hecho, ahorita me van a ver romper el juego. ¿Por qué? Ahorita bien, ahorita bien. Yo creí que porque el cantante era un pervertido o algo así. Dice, no entiendo lo que estás haciendo. Nunca vas a encontrar el misterio. De misterio. Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Yo te siento! ¡Ah! ¿Cómo puedes encontrar el misterio? Persíguelo. Pégame con tus goles. ¡A huevo! Creo que sigue así. Tienes que nadar a eso, es una trampa. ¿Qué es lo que la verdad? Pues estamos congiñando todo lo que hay de todo. Sí, para no volver a este nivel nunca más. Ok. ¿Y se puede? Creo que hay un punto en el que sí a huevo tienes que regresar. Sí, no, porque hay esas cosas que supongo que... Mira, aparece el hijo de la chingada, ¿eh? ¡Ah! ¿Esto para qué es? ¡Ah! ¡Ah! El tiburón fantasma se atona en la caja. ¡Oh! Dios mío, no puedo rodear la caja. Tiene este extraño campo de energía de madera. Exacto. ¿Tú también no jugaste este juego? No, jamás. ¿Tú es por qué te acuerdas la canción? Porque es la de... No estoy cantando la de vos, estoy cantando la de tiburón. ¡Ah! Es por qué te acuerdas la puta canción de mierda, ¿eh? Caminas más rápido con el pájaro, ¿verdad? Con el pátaro. El pátaro. Con el pájaro afuera. Y todos. Todos, en realidad. Un día inténtelo, amiguitos. Es que ya cuando vas con el pájaro afuera es porque ya vas rápido. Con lo que vas... Ya lo llevas hecho. Exacto. Y me faltan cinco notitas, además, ¿eh? Yo creo que sí las vimos, pero no creo dónde. ¿Ya se acuerdan, amiguitos? Eso no lo podías hacer todavía, ¿verdad? Híjole. Híjole. Híjole, creo que me pasé. ¡Oh! Casi. ¿Y eso está bien o está mal? A ver, oigan. Y creo que sí me faltan todavía, pero no sé de qué. Pero eso no lo es. Ah, creo que sí, ya sé de dónde. No entendí qué pasó, pero está bien. ¿Por qué está sonando? Ahora que veas el gameplay. ¡Ah, fuck! ¡Qué putazo! Y Banjo murió. A ver cómo están. O sea, ¿tú competirías como en tu main a Banjo cuando llegue? Ojalá esté chido. O sea, porque... Sí, ojalá. Porque, o sea, me hubiera gustado convivir bien con Joker, pero no. No, como que no le agarré. El paquete. Sí, sí, sí. Me Joker me lo dijo. ¿Qué? A ver, escuche. Ah, esto no tengo ni idea. Escuche. No, falta otra. Me estás quedando mal, ¿eh? No puede ser. A ver, acá abajo no hay notitas. Yo no he visto ninguna nota, ¿eh? No. ¿Qué pedo? ¿Ves? Te dije que se quedaba ahí esperando. Estuvo bien eso, ¿eh? Porque si no... Bien, gracias, Marius. Amigos, nos hace falta notas. Así que si saben dónde están, por favor, llámenos al 044-1011. Yo me acuerdo, pero no diré nada. Ah, huevo, está aquí. ¿Dónde? No. Ahí está la chiquita. A ver, escuche. Ah, mira, ahí está el chango de oro. Pues ya podríamos irnos, pero nos faltan 5 notas. ¿Por qué solo tienes 4 billas? ¿Eh? ¿No deberías de tener más billas? Mira, no. Yo no te voy a juzgar. Tú no me juzgues. Pero no te has muerto ni una vez. Mira, yo no te voy a juzgar. Yo lo empuje varias veces. ¿Dónde está la nota? Ay, no sé. Ahí está la nota. ¿Dónde? Ah, ¿dónde? ¿Ya las viste? Ya. ¿Dónde? Pero no diré nada. Este cabrón no diré nada. Creo que es en esas madres. ¿Cuáles madres? En esos dobles, a ver. Pero ¿cómo te asomas sin que te metes? La cámara era una vez con esta. Ah, ahí está. Ya. Has encontrado todas las notas del mundo. Y eso, ¿eso para qué es? Así que ahora puedes... Para abrir puertas. Puedes irte. La verga, pero ya no te voy a dar nada. Ya, güey, ¿qué haces ahí metiendo? Ya, güey. Hay plumas. Ya, vete. Pero te ganas todas tus plumas, ¿no? ¿No te ganas plumas? Pues en todos los niveles hay plumas. También lo bonito de este juego es que te deja explorar zonas a las que no te va a dejar llegar, pero es como de... Mira, si le echas ganas, vas a poder llegar hasta acá. ¿Qué zona? ¿O sea, cómo? La cabezona. La cabezona. Sacamos una, este... Una secreta. Como en todos los niveles. Afuera de cada nivel hay una nota secreta. Estaba... Estaba como muy... Que no se dieron cuenta, pero se activa con los switches con la cara de la bruja. Sí nos dimos cuenta, lo dimos en el capítulo. No, la gente yo no. Ahí, ahí está. Yo me perdí después de que matamos a tantas personas. Gracias, me acompañamos. Me perdieron después de que hicimos un genocidio. Gracias, me acompañamos. Gracias, me acompañamos en este episodio de Nomenade. Nos vemos en el siguiente donde tal vez... Tal vez logremos algo. De nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!